¡Suscríbete al canal! Web para mí, web para mí, web, web, web para mí, web para ti Hace muchos años no existía internet, en misionarios y en tricotellas había que leer Web para mí, web para mí, web, 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 web para mí, web para ti En internet no te confíes y no es a ti te pese por la inseguridad que a ti te pertene Web para mí, web para mí, web, web, web para mí, web para ti En Facebook o Instagram, los seguidores no es lo importante, escucha esta canción y no seas ignorante Web para mí, web para ti, web, web, web para mí, web para ti Es que son amigos y que son de tu edad, pero son enemigos que te quieren hackear Web para mí, web para mí, web, web, web para mí, web para ti Algunos te hackean y te pueden controlar, por eso tu altibius hace actualizar Web para mí, web para mí, web, 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 web para mí, web para ti Ten cuidado, ten cuidado y no te pases de las manos En internet puede ser bueno y a la vez puede ser bueno Web para mí, web para mí, web, 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 web para mí, web para ti Piensa en lo que subes y ten mucho cuidado porque tu cuerpo es sagrado y debes mantenerlo en privado Web para mí, web, 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 web para mí, web para ti No te confíes compañero, todo va a cambiar, que termines peligrosa y que tendrás mucho cuidado Web para mí, web, 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 web para mí, web para ti Lo único que debes hacer es buscar un buen antivirus Porque chaval, con uno normal no te vas a defender en este juego ilegal Web para mí, web para mí, web, 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 web para mí, web para ti Web para mí, web para mí Entener es muy raro, pero no estar asustado, entener en una página Pero que no estaría trogado, gusanos, troleanos y muchas cosas más Descarar un antivirus y mantenerse viajados Web para mí, web para mí, web, web, web para mí, web para ti Web para mí, web para mí, web, web, web para mí, web para ti ¡Gracias por ver!